Escucha corazón esta canción que te escribí en cada letra de la misma Lo que te voy a decir, me gustas demasiado, no dejo de pensar en ti Tengo tu imagen grabada en lo profundo de mi Escucha corazón esta canción que te escribí en cada letra de la misma Lo que te voy a decir, me gustas demasiado, no dejo de pensar en ti Tengo tu imagen grabada en lo profundo de mi Escucha mi princesa lo que te digo en mi canción Tu belleza encantadora me ha robado el corazón El brillo de tus ojos y tu cara angelical Cuando te tengo cerquita me pones a delirar de amor Estas son las palabras de un hombre caballero Que quiere regalarte cariño y amor sincero Así yo me declaro como todo buen llanero Y grito a todo pulmón que lo sepa el mundo entero Estas son las palabras de un hombre caballero Que quiere regalarte cariño y amor sincero Así yo me declaro como todo buen llanero Y grito a todo pulmón que lo sepa el mundo entero Que me gustas, que te quiero, que me muero por besarte Y en las noches más oscuras eres mi luna brillante Y por eso que te pido esta oportunidad Tenténate entre mis brazos y poderte regalar mi amor